La motivación más grande han sido mis hijos. No quería que ellas siguieran viviendo esa vida, digamoslo, viendo tanta necesidad, viendo microtráfico, viendo muchas cosas que no nos conllevaban a nada bueno. Anteriormente me encontraba en el asentamiento Venecia. A la orilla del río Cauca. Mi papá es del Tambo. Ellos venían, digámoslo así, buscando un mejor futuro y se fueron a... hicieron ese ranchito allá e iniciaron. Cuando a mí me dijeron que ya tenía la opción de comprar la casa, fue muy emotivo y todo ese acompañamiento lo hizo el Plan Jarillón conmigo. Me ayudaron en la cuestión de los arrendamientos, el decirle a mis hijas, esta es la casa de ustedes, en esta podemos construir un mejor futuro. El enseñarles a valorar las cosas, el demostrarle a ellas de que podemos salir adelante, el demostrarle a ellas de que podemos con trabajo construir todo, ha sido muy gratificante para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!